Ya es hora, echada está la suerte, es 26 de rojo y negro en nuestro calendario, una nación va a redimir a quien no podía morir, en el año de su centenario no habrá calvario, no habrá jamás sentencias ni penitencias que ellos asaltantes de la gloria, nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente absueltos por la historia. Es 26 de julio de 1953, poco más de las 5 de la madrugada, un intenso y violento tiroteo se escucha en la parte alta de la ciudad de Bayamo, ¿qué pasa en el cuartel? ¿se fajaron entre ellos mismos? ¿o son unos muchachos que han atacado? Vuelan las versiones, en realidad había sido un comando de jóvenes que pretendía tomar la guarnición simultáneamente al asalto del Moncada en Santiago de Cuba. Los sucesos del 26 de julio, como todos conocemos, lo antecede el golpe de estado de Fulgencio Batista y Socamarilla el 10 de marzo de 1952. El joven abogado Fidel Castro comenzó a organizar a los jóvenes más destacados y radicales de la ortodoxia para organizar un plan armado. ¿Por qué escoger precisamente Bayamo? En la historia de la soberanía Fidel es muy preciso en este punto al definir que a Bayamo se ataca precisamente para colocar nuestras avanzadas a orillas del río Cauto. O sea que el río Cauto sirviera de barrera natural de contención a los posibles refuerzos que se podrían enviar desde el regimiento de Holguín y el escuadrón de las Tunas. Fidel tenía claro que esta región de Bayamo, por su tradición combativa, secundaría una acción militar de esta naturaleza. Este plan igualmente contemplaba que una vez tomado el cuartel, se lanzaría una locución al pueblo a través de Radio Bayamo. Se ocuparía la central telefónica de Bayamo, que dominaba, por cierto, todas las comunicaciones de la región oriental. Y se iría a buscar a los mineros de Charco Redondo para volar los puentes. Creo que ahí están las ideas estratégicas y tácticas más importantes diseñadas por Fidel para escoger Bayamo como punto nodal, que junto al cuartel Moncada desencadenaría la lucha armada en el oriente cubano. Ya es hora, echada está la suerte, en el 26 de robo y negro nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia.